Son las 2 y van las 3. Con la misma pena será castigado quien oculte, encubra o pretenda encubrir los actos de corrupción para la modificación de resultados deportivos. Utilice o lleve a cabo actos violentos o conductas de dominio, control, agregión física, psicológica, patrimonial o económica para obtener la modificación o alteración de los resultados deportivos antes, durante y después de la celebración de los eventos. 2. De mantenerse las estadísticas, a mediados del 2019, el Subaru de Nissan cumplirá 19 años como el autosegurado más robado en el país. En el 2000 sustituyó al Bocho el Volkswagen Sedán del primer lugar en la lista negra y casi dos décadas después sus piezas se cotizan en el mercado ante la falta de refacciones. 3. Cifra de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros indica que se robaron 6.289 unidades en el país al cierre del 2018, una caída de 41% en comparación con 2017. Sin embargo, debido a que el Parque del Suru sigue elevado, superando un millón y medio de unidades, se prevé que esta submarca se mantenga en primer sitio de los autos más sustraídos. 3. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró tener documentados 1.500.000 pruebas de desvíos de recursos para programas sociales por la Secretaría de Desarrollo Social. Dijo que de acuerdo con un censo, en estancias infantiles, dos de cada tres presentaron irregularidades. El Ejecutivo añadió que supuestamente se tiene el registro de 2.300.000 niños en estancias infantiles, pero de acuerdo al censo, son menos. Prometió que a los niños y padres que les surja una estancia infantil y ya la hayan encontrado, se le depositará inmediatamente 1.600 pesos cada dos meses y no a través de intermediarios.